El ministro de Asuntos Exteriores ruso en función de Sergué Lavrov afirmó que Moscú está dispuesto a enfrentarse a Occidente en el campo de batalla de Ucrania si es necesario. Lavrov declaró ante el Senado ruso mientras se debatía su nuevo nombramiento como ministro de Exteriores por el presidente Vladimir Putin. Afirmó que Rusia está dispuesta al diálogo, pero que este debe basarse en las realidades actuales de la región. Las declaraciones de Lavrov se produjeron en respuesta a las conversaciones previstas en Suiza sobre la paz en Ucrania sin la participación de Rusia. Si los países occidentales quieren resolver la crisis ucraniana en el campo de batalla, Moscú está dispuesta a ello. Ya conocen las historias de miedo que han inventado y difundido constantemente de que Moscú ha pedido repetidamente negociaciones y sigue dispuestas a ellas, pero solo las acepta si se basan en las realidades existentes. Gracias por ver el video.